Tiene unos buchotes ella Mi amor un besito adentro, un besito adentro, un besito adentro Mi amor un cuarteto Esas son dos vainas diferentes Hola ¿Qué o qué? ¿Cómo estás? Todo bien ¿Cómo te llamas? Me llamo Jaisel ¿Tú eres Jaisel la melodía? Ese mismo, el brujito ¿Qué? ¿El que anda con la añe en los bolsillos? Tú el tiempo, tú el tiempo Pero yo no la quiero en los bolsillos ¿Dónde que tú la quieres? Tú sabes, en el culo El dios Pero vamos a hablar de otra cosa antes de... Porque yo conozco al Jaisel de las redes, el del Molvo, el de la Mazdoll, el de Telegram Habla No me quieres dejar hablar, no? Tú estás como muy rápida ¿Y cómo es que te gusta por el culo? A mí me gusta por todo lo lejos ¿Te gusta el estrecho? Que entre incómodo No, porque entra el estrecho por adelante, no hay necesidad, pero... Yo te doy el chiquito también, eso no es nada Está cruda ella, el hijo más chiquito lo está dando, así como que nada No, como que nada es nada, no Y tú no lo quieres, pasaselo con Ani, ven No, en verdad yo lo quiero bastante ¿Cuántos años tú tienes, Jaisel? Yo tengo 21 Un niño Voy a cumplir 22 casi Ok ¿Y qué tú tienes para ofrecer en una relación? No, yo me aporto bien, en verdad Ya, pero como a mí no me interesa la relación, ¿qué tú tienes para ofrecer en el sexo? ¿Y qué es lo que te interesa? ¿Sexo? Ah, pero tú estás bobo, porque la mano es sexo también Uno tiene que tratar así y llevarse bien como persona Los hombres en amor Espera, 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 es el mismo Jaisel que yo veo en las redes ¿O es Jaisel ya más personal? El que me está hablando El Jaisel de las redes es un, como te digo, un personaje Pero uno con todo y todo, uno tiene sentimientos, uno es un hombre O sea que yo te inspiro a sacar el niño interior que tú tienes ¿Cómo el niño interior? Porque el niño Porque tú me estás hablando de cosas románticas y en las redes tú eres otro Porque el niño es la cuna Es la cuna que tú lo quieres, el niño No ¿En el corral? ¿En el corral? ¿En dónde que tú lo quieres? Yo quiero sentir tus manos para ver una cosa ¿Es de construcción, amor? De construcción es una mano, una mano esófica Están como flácida, como Supiste que si te doy video con esos dedos así Tienes que meterme tres porque tú no me van a hacer nada, son flaquitos esos dedos Higiénico ¿Es verdad? Yeah Mira, tú andas con el corazón ahí Yo siempre tengo mi botiquín vaginal, tú supiste que si tú estás bobo O sea que si yo estoy bobo, tú crees que con un jaboncito se me va a limpiar No, te descartamos porque yo no me gusta Ay, ya veis, chócala ahí No, a mí no me gusta la mujer estigiénica Está pasando la prueba Eh, mira papi Tienes que dar la primera impresión, una vaina, una cremita rica, una vaina heavy que le demuelvo a uno Exactamente, un olorcito bacano, rico Yo te voy a poner a que tú me vuelas A bichuela dañada Cuando tú decidas que tú me quieras ver Te voy a poner a que me vuelas Déjame vuélete la mano, a ver No, las manos no huelen a nada No, no huelen a nada No, no huelen a nada No, las manos no huelen a nada Tiene que huelen, ¿me quiere huelen otra cosa? Un bajo como el carbón Era como que estaba pagiando No, no, pero ¿qué es lo que? Masturbarte a tus chicos ¿Cómo te sientes tú aquí conmigo así al lado? ¿Cómo es la vibra? Yo estoy sintiendo un chiste de cabello Atrás de mí, en verdad Ah, ¿lo quieres tocar? Me siento cómodo ¿Lo quieres jalar? Yaño, pero... Está muy en público, papi Pero es fea de que yo me cito Y esos gemidos así tan ricos ¿Te gustan? A ese sí le gusta Mira, tiene que darme por la costilla y de todo Trompa ¿Te gusta que te den? Pisame la cabeza Papi, pero... ¿Tú me vas a ver? ¿Tú tienes tatuaje? Claro, porque yo te he visto, tú le dices la melodía Te vas a poner la trompa en el seso Es verdad, papi O sea, que vas a ver seso Con una percha, te vas a dar un par de perchas Diablo, qué rico en el culo Tiene que marcarme la percha y tú sabes qué más ¿Y te gusta que te agregan así tan fuerte? Sí, me encanta ¿Y tú soportas? Que me saquen sangre, me gusta ¿Y tú soportas y de todo? Claro, depende Porque tú estás diciendo así, tú soportas como que tú tienes un palo de luz ¿Y te gusta que te lo jodan así con dos tumbas de camello? Con todo y lo jodan Con los gritales ¿Eh? Sí, me encanta Todo eso que estás diciendo me encanta Pero no hable tanto mi amor, no hable tanto mi amor, no hable tanto mi amor Vamos al mambo, venga No, porque yo no hablo mucho ¿Qué es lo que? Pónteme de frente Ajá ¿Quieres que le baile? Pónteme de frente Pónteme de frente Pónteme de frente Mírame la silla Y tú me dices Si aparato del micrófono está como un cómodo Mira conmigo el pantalón y de todo Pero Pero No es que tú sabes que Eso es cuando te hemos Tú sabes ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Eh? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Me está agrediendo oye y de todo Ah no Es para que tú veas lo que Yo tuve esa linda y de todo ¿Eh? Pues yo quisiera como un trío en verdad con la primera Mi amor un besito de tres, un besito de tres, un besito de tres Bien chulo Mi amor un cuarteto Que son dos vainas diferentes ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! 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 Hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás jugando la mano? 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 ¡Ey! 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 Él sabe que sí Esa mano también tiene mucha calma en esa mano Sí, la tengo más subita ¿Y de acá o acá? ¿Todo bien? ¿Y tú cuéntame de ti? Bien, aquí trabajando Pelito bueno y todo ¿Y a ti qué te costamos? Una soba de la que yo tengo ¡Ya! Yo también tengo pelo bueno y mío ¿Y son de ella eso? ¡Claro! ¿Y tú estás tirando cú ya? ¡Dejame esta vez! Estos timones que te van a peinar de aquí sin comenzar Pero ellos son como buenos ¿Pero que tú puedes usar? ¿Y o Nacho? No ¿No mejor mío que son? Estos cabellos son cacatas ¡Oh! Espérate ¿Y cuáles son cacatas? ¿Los míos son buenos? No, tú no sé Tú eres por ahí ¿Eh? ¿Estás tirando puya? No, sin puya Avísenme que tuve un abejón a la puerta ¡No! ¿Le dejo un laucalbo de uno? Sí ¡No! ¡E, Calen! ¡E, Calen! ¡E, Calen! Mira desde hoy hasta la muerte ¿Y entonces? Tendí la mano como con mucha... Volumen Mucho volumen ¿Y tú eres blanquito? Yo soy blanquito en verdad ¿Tienes tatuajes? No te la sube la blanquita Yo soy un malito Me la sube y... ¿Tienes tatuajes? Pila de tatuajes pila Todo eso me gusta Tienes una mano para atrás porque ya lo veas Me da ¡Ay! Ahí sí Hasta la luna se llena Ay, es un malón Una de casa con un malón Esto pega al cien Eso pide parle contenido en cuero por los fans ¡Ay! ¡Ay! ¡Así no! ¿Eh? ¡Ay! Tiene unos buchotes ella ¡Ay! 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 ¡Es un preview! ¡Es un preview! ¡Coño! ¡Es un preview! ¡Ya no pueden voltear! Yo con eso no pueden voltear Eso aguanta una bofeta en el seso Pero yo con eso no pueden voltear ¿A ti no te gusta que te agredan en el seso? ¡Ay! ¡Caray! Eso lo podemos dejar para después Que te digan palabras sus cenas Y te las timen en el... A ti te las acepto Ya tú sabes Se fue Mira la cuarta a ver si... Apuyate en eso con el brujito Déjame verla en verdad ¡Uh! ¡Qué rico es eso! Pero un culote ¡Párate! No te olvides de mí Mira que lindo estoy ¡Ah! ¡Uy! ¿Te acuerdas de mí? ¡Uy! ¡Uy! Pero póndela en el frente allá Dice ahí detrás Ese culo pesa... ¡Te le sientas a la vida! ¡Párate! Párate ese culo en la cara Dice para mamarle la vagina Dice Me tienen que esperar Él no me ha dicho nada Me ha oficio ahí Él no me ha dicho si... Si... Si la poppy le gustó o qué No ha dicho nada No pues yo creo que tú me bailes Y de todo para yo ver si te lo aprendes ¡Ay! ¡Que le baile! ¡Que le baile! ¡Que le baile! ¡Que le baile! ¡Claro! Ana pues tú... ¿Tú estás ocultándole algo a alguien aquí? No... ¡Nada! ¡Te volteaste de nuevo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Eso es uno! ¡Eso es uno! No pues ya no quiero bailar ni nadie ya ¿Estás seguro que eso es uno? ¡Ay! ¡Es uno! ¡Pero masajista! ¡Me estás masajeando! ¡Es uno! ¡Ay! ¡Es uno! ¡Eso es un besito en el cuello! ¡Dame un besito para hacer tus labios! ¡Ay! ¡Tus labios! ¡Dale! 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 ¡Un besito en el cuello! ¡Uy! ¡Es uno! ¡Eso fue como muy crudo sin amor! ¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo tú estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo tú estás? ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas? Esa bota como fingida Yo soy una mujer polaca ¿Cómo polaca? De... Un solo mofle ¡Ande Dios! ¿Cómo así? ¡Ande Dios! ¿Cómo así? ¿Cómo así un solo mofle? Que yo tengo los mofles para atrás ¡Ande Dios! ¿Tienes el motor para atrás como los Ferrari es? Sí, yo tengo el mofle para atrás y todo Ah, pues hay un fallo ahí ¿Eh? No Hay un fallo ahí Yo soy una mujer natural ¿Cómo así natural? Una mujer con... ¿Tú estás natural? ¿Tú no estás hecho ni nada? Yo estoy hecha ¿Hecha cómo? Hecha... Hecha... Boca... Nariz... No, la boca así está de como... Es verdad... Déjame tocarte la cabeza A ver... Dios mío porque tienes un nariz solo ¿Qué me estoy diciendo? Y... Esa cara está como rústica No... ¿Cómo así? De los cuatro fantásticos El hombre despierta De los cuatro fantásticos ¿Te gusta que te hagan la... ¿Qué te gusta que te hagan? Que me traten bien en verdad ¿Es verdad? ¿Bien en qué sentido? Que estén atentas a mí siempre ¿Te gusta que te hagan... Que me den mucho cariño ¿Te gusta que te hagan la rococada? ¿Cómo así la rococada? Yo no sé lo que es La bola mágica La bola mágica no sabe ¿Cuál es la bola mágica? De la media pasta de jabón La media pasta de jabón ¿Te damos la definición de todo eso? ¿Eh? Y el lengüetazo ¿Tú no has escuchado...? ¿Tú no has escuchado el lengüetazo? ¿Tú no has escuchado el lengüetazo? ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate Hay un fallo ahí Hay otra espada Yo te dije a ti que tenía los mofles para atrás y todo Yo no soy guerrero ¿Eh? ¿Tú no fuiste a la guerra? ¿Eh? Yo tengo una espadota de todo el tamaño Ya tú sabes Eres tú el que sabes Te tienes que topar con él ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? ¿Con las otras o conmigo? ¿Con cuál te vas? ¿Enseñale la rococada y todo esto primera? Dame a enseñarle Me voy con las otras No, dale, dale Te voy a enseñar Míralo, mírala ¡Ay! Eres tú el que sabes Dios mío ¡De nuevo, de nuevo, dale! ¡Ahhh! 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 ¿Qué cosa? Pues tú estás cruda ¿Qué tú haces con esa maldita perra? ¡Ay! 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 Y tú le hagas a la mujer Claro, no A la mujer no A él que no tengo que dar su golpe Él es el mismo Ah hermano, dile ¿Qué tú haces con esa maldita perra? ¿Qué tú haces con esa maldita perra? ¡Cuñazo! Tú te estás volviendo loco Es vergüenza Cuando pareces un más gay Hello Hola Hola Son como dos voces diferentes Te estoy escuchando ahora Si Hay dos aquí Hay dos diferentes Es verdad, yo creo que es con ustedes. Un ofertón tiene para hoy. ¿Qué es lo que están planeando? A lo que tú digas, estamos. ¿Están a lo que yo diga? Sí. Ah, pues yo quiero ver en verdad. A ver si me dan morbo. Pero vamos a ver. ¡Mierda! ¡Bárbaro! ¡Párense! 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 ¡No hable tanto! ¿Cuánto hay aquí? Todo aquí en el medio. ¡Ay! ¡Ahí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Póngase para atrás! Yo quiero ver culito, a ver. Hay un 101 aquí. El 1, el 0 y el 1. ¡Ahí atrás! Ya se ve allá, pero puede completar. ¡Ay! 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 Ahí está más popi, pero ya se ve bien, en verdad. ¿Y lo otro? Él trata como de gimnasio. Vamos, de que año. Es el pantalón está loco por... Tú sabes. Por salir corriendo. Por salir corriendo. Por salir corriendo, eh. Coño, pero en verdad me gusta más verlo en verdad el otro trío. Ok, te vamos al otro. Me voy con mi otro trío. Una morenita y una blanca, es mi fantasía. Vámonos, vámonos. Yo voy con dos morenitas, peluche. Te voy a dar a la chiquita primero.